Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo intentándolo También te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mí bam bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto